Vamos nosotros a tener en estos precisos momentos a la doctora Andrea Manjarré. Estaremos hablando con ella sobre cómo hacer un plan de vida exitoso. Buenos días, doctora Andrea Manjarré. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy bien, muy contenta de estar acá con ustedes. Antes nosotros le llamábamos proyecto de vida, pero ahora se utiliza el término plan de vida. ¿Por qué hablamos del plan de vida? Porque hay mayor flexibilidad. Entonces, por ejemplo, en esta época hemos tenido recientemente muchos grados de bachiller, también de universidad, ¿verdad? De diferentes carreras y muchas personas están como en ese debate de qué voy a hacer con mi vida, qué será correcto. Ahora que ahora estudio, los que van a entrar a la educación superior, que voy a estudiar o que voy a trabajar. Entonces, es importante que tengamos un punto de reflexión con relación a esto. Si no tenemos claro hacia dónde vamos, pues ya llegamos, ¿cierto? Yo siempre digo eso, si no sabes para dónde vas, pues ya llegaste, porque no vas para ningún lugar. Entonces, algo súper importante, vamos a hablar de algunas claves para poder hacer un plan de vida. Lo primero es que tenemos que pensar en todas nuestras áreas de desarrollo. ¿Por qué? Por lo general, cuando hablamos de plan de vida, las personas se sentan únicamente a lo que tiene que ver con los estudios y lo que tiene que ver con la parte de trabajo, la parte económica, ¿ok? Pero, ¿qué pasa con la salud física y mental? ¿Qué pasa con el desarrollo espiritual? ¿Qué pasa con la vida en pareja? ¿Con la vida de familia? Entonces, todo esto, los amigos. Esto también es muy importante en nuestras amistades. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo primero es pensar qué tan desarrollado estoy en cada una de esas áreas de mi vida, ¿sí? Y después, escribir. Ojo, el plan de vida hay que escribirlo. Yo tengo que pensar y escribirlo. Yo lo hago generalmente en un cuadrito, ¿cierto? Donde ahí coloco área espiritual, área académica, área laboral, salud física, salud emocional, área social, ¿sí? Así todas las áreas de mi vida. Y pienso en tres cosas. Una, a metas a corto plazo. O sea, ¿qué llamamos a corto plazo? Un año. Después, metas a mediano plazo. Cinco años. Y metas a largo plazo. Es decir, diez años o más. ¿Para qué? Para que entonces yo tenga una coherencia. Si mi meta de acá a diez años o más es tener una empresa, por decir algo. Ok, entonces yo tengo que pensar que voy a empezar a hacer desde ahora. No mañana, desde hoy, ¿cierto? Y entonces lo empiezo a pensar en términos de mis metas laborales. ¿Qué tengo que hacer? Voy a iniciar desde ahora. Voy a adquirir primero experiencia en el sector. Y qué tengo que estudiar para poder lograr esta empresa. ¿De qué manera voy a tener los recursos? Entonces, eso se va convirtiendo también en metas de corto plazo, metas de mediano plazo, metas de largo plazo. Ok. Ese hilo conductor es lo que nos va a permitir el éxito. Otra cosa, aparte de formular nuestras metas a corto y mediano plazo, muy especialmente a lo que tiene que ver con corto plazo, tenemos que pensar qué debo hacer para lograr. O sea, les voy a dar un ejemplo típico que nos ponemos todos nosotros con relación a las metas. Uno dice, ay, yo voy a bajar de peso, ¿sí? Típico. Y especialmente con nosotras las mujeres que tenemos una inconformidad bastante grande con respecto a nuestra imagen corporal. Entonces, uno dice, ok, voy a bajar de peso. Pero para bajar de peso, yo tengo que saber cuánto peso voy a bajar. ¿20 libras? ¿30 libras? ¿Cuál es el sobrepeso que tengo y cuál voy a lograr? Ok, voy a bajar 30 libras. Es mi sobrepeso, según lo que me dedico el médico, 30 libras. Listo. Entonces, mi meta es 30 libras. ¿En cuánto tiempo es saludable yo bajar 30 libras? Entonces, digamos, lo voy a bajar en seis meses. ¿Sí? Digamos, bajando cinco libras por mes o, bueno, ocho meses, por ejemplo. Entonces, yo digo, ok, ocho meses. O sea, que cada mes voy a bajar dos libras, ¿verdad? Para poder yo hacer. ¿Qué voy a hacer para lograr esto? Ok, entonces ahí tengo que colocarlo. ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? Entonces, mi meta es bajar 30 libras en ocho meses. O sea, que de aquí a, y colocar la fecha de marzo, por decir algo. Voy a bajar estas libras. Ok, ¿qué voy a hacer para hacerlo? Entonces, tengo que caminar media hora mínimo, así es, por ejemplo, caminar media hora mínimo cinco días a la semana. Tengo que comer sano. Bueno, comer sano significa control de carbohidratos, cero grasas, ¿cierto? Cero comida chatarra. O sea, así voy detallando los cambios que voy a ir logrando en mi estilo de vida. Otra cosa que voy a colocar en esto es qué inconvenientes se me pueden presentar y cómo los puedo enfrentar. Así mismo con cualquier meta. ¿Quiero un carro? ¿Qué carro quieres? No es cualquier carro. ¿Cuál es el carro que tú crees que puedes tener? También tenemos que ser realistas, ¿sí? Si es mi primer carro, yo no tengo muchos recursos, yo no voy a pensar, ok, voy a tener un Porsche, un BMW convertible. No, ¿cuál es el primer carro que yo realmente puedo tener? Bueno, si yo puedo tener un Sonata primero, ¿verdad? Un Sonata 2009, 2010, pues eso es lo que yo puedo tener. Entonces, voy a poner, ok, mi primer carro va a ser un Sonata 2010. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a obtener la cuota inicial? ¿Cuánto cuesta? ¿Sí? Hacer un plan realista en cada una de las áreas de la vida. Si yo no lo hago de esta manera, pues no tendré claro cuál es mi porvenir. Ustedes han visto los caballitos cuando les colocan las cosas a los lados, ¿cierto? Es para que se mantenga enfocado. Digamos que el poder lograr tener esta descripción precisa de las metas nos va a estar enfocado hacia lo que queremos. El ser humano es muy visual. ¿Cuál es mi recomendación? Cuando tengas claras tus metas a mediano plazo, puedes colocarlas en una cartelera. Es decir, pones una cartulina, recortas imágenes que tengan que ver con tus metas, le colocas la meta específica, ¿cierto? 30 libras a marzo. El carro tal en diciembre. O sea, entre más específico mejor. Fecha y características de tu meta. Y la tienes en un lugar que lo puedas ver. A mí me gusta, por ejemplo, colocarla detrás de la puerta. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Nos escuchan? Sí, sí te escucho. Sí, cuando leemos el título del tema, ¿cómo hacer un plan de vida exitoso? Y a veces uno piensa, ¿qué es el éxito? Y usted da algunos detalles o enfoques que debemos de tener para lograr ese punto. Pero propiamente la palabra éxito se define de cómo cada quien lo concibe. Para uno es exitoso. Ser exitoso es tener mucho dinero. Para otro ser exitoso es tener paz, vivir tranquilo. Háblanos un poquito de eso. Yo diría que el éxito precisamente es lo que tú dices, Carolina. Alcanzar lo que tú necesitas, ¿no? Hay una teoría que a mí me gusta mucho que es la teoría de desarrollo humano de Masniff. Masniff habla que todos los seres humanos tenemos las mismas necesidades, pero diferentes satisfactores. Me hago así. Por ejemplo, todos los seres humanos tenemos necesidad de tener vivienda, ¿cierto? Todos necesitamos un techo. Pero lo que pasa es que para algunos, según el momento del ciclo vital, también su historia de vida, unos se conforman con tener, con vivir en su vivienda familiar. O sea, vivo con mis padres, con un tío, con mi abuela, y allí tengo mi espacio, si estoy cómodo, estoy bien. Otro dice, no, yo quiero tener mi propia casita, aunque sea humilde, sea como sea, la voy construyendo. O tú dices, no, yo tengo que tener un casonón, o si no, yo no me siento bien. Entonces, es eso, o sea, es que cada uno de nosotros sienta qué es lo que desea en esta vida, lo tenga claro y luche para alcanzarlo. Eso es éxito, ¿sí? Hay personas que, como tú dices, entran más su éxito en su desarrollo económico y dicen, yo voy a ser multimillonario, y se lo proponen y lo logran. Otras personas dicen, yo quiero una vida familiar tranquila, necesito un trabajo bueno y estable que me permita compartir junto a mi familia, pero no voy a sacrificar mi familia, y lo que quiero es el bienestar de mi familia. Pues consiguen un buen trabajo, estudien, se consiguen un trabajo bueno, estable, que no los haga millonarios, pero que tienen el equilibrio entre horas laborales y la cantidad y calidad de tiempo pasar en familia. Entonces, esto va a depender de nosotros, ¿sí? Ahora, ¿qué sí es muy importante, Carolina? El aspecto que yo hablaba de recordar todas las áreas de desarrollo. O sea, yo no puedo cargar toda mi vida hacia trabajo y estudio, o solamente hacia familia y pareja. O sea, tengo que pensar en todas mis áreas de desarrollo para que no llegue un momento como que yo me siento frustrado, como que no logre algo en esto, ¿sí? A no generar dependencias de nadie. Entonces, sí debo de pensar en todas mis áreas de desarrollo y pensar qué quiero lograr en cada una de ellas, qué es el equilibrio para mí. Entonces, eso es, ¿no? Tener, para mí el éxito es tener claro lo que deseas y luchar por alcanzar. Gente, muchísimas gracias, doctora, por sus oportunas recomendaciones. Vamos nosotros a poner en práctica todo esto que la doctora nos ha dicho para tener una calidad y un nivel de vida muchísimo mejor. Muchísimas gracias, doctora Andrea Manjarres, que estuvo con nosotros. En este momento continuamos con el contenido e entramos a interactuar con los amigos televidentes Yerjan.